Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de Lecciones de Ajedrez. Está conmigo en esta ocasión Alicia Alarcón. Ella es miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Alicia, platícales a las personas que nos acompañan de qué facultad eres, qué carrera estudias, en qué semestre vas y pues algo muy breve de lo que significa el ajedrez estar aquí o de cuándo estás aquí practicando este bellísimo deporte. Ok. Actualmente estudio pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Estoy cursando el quinto semestre. Soy candidata a maestra a FIDE, árbitro estatal en ajedrez también. Y bueno, la verdad es que jugar me gusta muchísimo. Lo he jugado desde la primaria, desde los ocho años. Era obligatorio el ajedrez en las clases de la primaria, pero también si tú querías, podías quedarte, ¿no? Entonces yo fui con mi mamá y dije, mamá, es que yo me quiero quedar más tiempo. Y bueno, ese más tiempo creo que nunca nos imaginamos que sean años y años de practicar el ajedrez. Bueno, la verdad, la otra faceta que he estado haciendo los últimos años es la enseñanza. Y también me gusta muchísimo enseñar el ajedrez. Pues suena bastante interesante que estudias pedagogía, ¿no? Te interesa la enseñanza, te interesa la educación y lo combinas con el ajedrez. Sí, aparte son perfectamente combinables, ¿no? Te van muy bien de la mano. Pues mira, qué interesante y qué padre. Yo te conozco desde niña. Sí. Desde los torneos infantiles que se hacían antes, ¿verdad? Tú asistías. Entonces, bueno, pues toda una vida aquí en el ajedrez. Entonces, amigos, hoy la clase se va a dividir en dos secciones. La primera va a ser una clase para principiantes, donde les vamos a enseñar desde lo primero. Para quien no sabe absolutamente nada de ajedrez, pues bueno, el objetivo es que aprendan a mover las piezas. Además, déjenme decirles que mover las piezas de ajedrez es algo que se aprende en una, dos o hasta en tres lecciones, ¿no? Esto es muy fácil. Lo complicado no es saber las reglas, sino moverlas bien. Y para eso, pues ya les platicó Alicia, que es toda una vida de estudio, ¿verdad? De muchísimas cosas. Entonces. Mucha práctica. Como en todo, solo es práctica, ¿no? Ajá. Se combina, ¿no? La teoría, el estudio y la práctica. Entonces, hoy, pues bueno, yo les voy a compartir aquí ahora un temario, ¿verdad? De lo que vamos a estar viendo aquí en estas lecciones de ajedrez. Y, pues bueno, en la primera clase que es hoy, vamos a ver qué es el tablero, cuál es la posición inicial de las piezas. Les voy a hablar de las líneas que se manejan en ajedrez, que son filas, diagonales, columnas. El movimiento de las piezas. Les voy a explicar cada pieza en ajedrez tiene una manera distinta de moverse. Y les voy a explicar también en qué consiste el fuego de ajedrez, ¿no? Que el fuego de ajedrez consiste principalmente en matar al rey contrario. Lo primero que tenemos que tener es, pues aquí tenemos el tablero de ajedrez. En este tablero, bueno, me empecé a dar la clase de principiantes sin avisar que Alicia será la encargada el día de hoy de dar el curso de intermedios. Este curso de intermedios se va a dar cuatro sesiones de medio juego, cuatro sesiones de finales y cuatro sesiones de aperturas. Entonces, hoy iniciamos con el medio juego y va a ser Alicia quien nos dé el primer tema de medio juego a las seis y media. Aquí tenemos el tablero de ajedrez para quienes no saben nada y lo primero que tenemos que saber es en qué consiste el ajedrez. El ajedrez consiste en darle jaque mate al rey contrario. Esta pieza que está aquí y esta pieza que está acá es el rey. Y a ese rey hay que darle un jaque y si no se lo puede quitar... Yo creo que todavía no se ve bien la pantalla. ¿No se ve? No, se ve la pantalla del gorro nada más. ¿Del qué, perdón? No sé si el público sí lo ve porque yo no lo veo. Ah, ok. Entonces, a ver, déjame cerrar esta y a ver si así mejoró. Se está cargando. No sé si nos pueden apoyar diciendo si sí se ve o no porque yo no lo veo. Ah, ok. Entonces, este, pues, no se ve, está en chess base, igual que lo hemos hecho otras veces. ¿Se ve muy borrosa? Es que solo está la pantalla del correo. ¿Está qué, perdón? La pantalla del correo. Ah, ¿la de mi correo? Ajá. Y no se ve a chess base. Ok. Entonces, a ver, dejo de compartir pantalla. Déjenme ver qué está pasando aquí. Y ahora sí, me voy a compartir pantalla. Me vengo a chess base. Y ahora quisiera que me dijeras si se ve o no se ve. Listo, ya se ve. Ah, ok. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces, les decía que, pues, lo más importante es saber que el ajedrez consiste en darle jaque mate al rey contrario, ¿verdad? Todo el ejército de las piezas blancas lo que quieren es matar al rey de enfrente y todo el ejército de las piezas negras lo que quieren es matar al rey contrario. Entonces, es una batalla en la que el objetivo es bastante claro y bastante concreto. Matar al rey. Ahora, contamos de todo un ejército donde cada pieza se mueve de manera diferente. Y la forma en que se mueve cada pieza es la que las va a hacer o muy poderosas o poco poderosas, ¿verdad? Si una pieza tiene muchísima movilidad, podríamos decir que es como una metralleta, ajá, en una guerra. Y si una pieza tiene poquita movilidad, pues, es como una pistolita, ¿verdad? Que se ataca, pero no tanto. Entonces, bueno, una de las características, entonces, es que mientras más piezas tengamos y más poderosas sean nuestro ejército, más fácil será matar al rey contrario. Esto no significa que con una pieza que tiene muy poca fuerza no podamos matar al rey. A veces, con un peón, que es la pieza más débil, ahora veremos por qué, podemos llegar a matar al rey. Pero si se dan cuenta, pues, bueno, pueden ocurrir este tipo de situaciones como en la vida real, pero, pues, siempre será mucho más fácil matarlo con nuestras metralletas o con nuestros tanques, ¿verdad? Que con una pistolita. Lo primero que tenemos que aprender, entonces, es en dónde se desarrolla la partida de ajedrez. El objetivo, ya lo aprendieron, es matar al rey de enfrente, punto. Pero la guerra se desarrolla en un tablero de 64 casillas. Ustedes pueden contar 8 por 8, 64, y podrán ver que a los cuadritos de ajedrez, algo que tienen que aprender ya es el lenguaje, ¿verdad? Técnico que utilizamos y se les dice casillas o escaques, escaques está muy elegante, con que le digan casillas es suficiente. Tenemos 64 casillas, 32 blancas y 32 negras. Y la manera de colocar el tablero es fundamental. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un cuadro blanco hasta abajo a la derecha. Como pueden ver aquí, donde tengo mi torre blanca y el cursor, es un cuadro blanco. Y arriba, el contrario, hasta abajo a su derecha, tendrá también una casilla blanca. ¿Esto por qué? Porque el ajedrez se distingue del resto de los juegos de mesa en que no interviene el azar. Desde el principio sabemos con qué fuerzas contamos nosotros, con qué fuerzas cuenta el contrario, ¿verdad? Y no interviene el azar. Entonces, no hay sorpresas, ni la suerte, ni nada de eso. Más allá de las sorpresas que nos dé el cerebro de nuestro contrincante con sus jugadas, o las sorpresitas que le tengamos nosotros preparados con nuestro propio cerebro, no hay azar. Entonces, la posición siempre tiene que ser idéntica. Siempre se arranca de una posición idéntica y para eso es fundamental que ustedes coloquen un cuadro blanco hasta abajo a su derecha. Ahora, ¿cómo se colocan las piezas? Fíjense que en los extremos van las torres, junto a las torres van los caballos, junto a los caballos van los alfiles, y junto a los alfiles van el rey y la dama. Algo importante que van a aprender hoy es que a esta pieza no se le dice reina. En su primer clase de ajedrez también ya saben que son casillas y no cuadros, ¿verdad? Y que son damas y no reinas. ¿Por qué le llamamos dama y no reina a esta pieza? Porque en clases posteriores les vamos a enseñar cómo se anotan las partidas de ajedrez. Las partidas se anotan para poder recordarlas, poder reproducirlas, poder estudiarlas. Tanto las propias como las ajenas se puede aprender muchísimo, ¿verdad? Hay muchísima teoría en ajedrez. Por eso hablábamos de que mover las piezas es muy sencillo, pero moverlas bien es lo complicado. Es como cualquier deporte, ¿no? Cualquiera sabe las reglas del fútbol, pero juega como Messi, pues ahí sí va a estar lo difícil. En ajedrez es algo similar. Las reglas, pues bueno, esas se aprenden, les decía, en dos, tres lecciones, pero mover bien las piezas es lo que ya nos llevará más tiempo. Entonces, cuando ustedes anotan una partida de ajedrez, no se anota la pieza completa. Generalmente anotamos la inicial de cada pieza. Y en español o castellano siempre ponemos la R para el rey y no podríamos poner la R para la reina. Es por eso que le decimos en castellano dama. Entonces, la torre, caballo, alfil, dama, rey y peones, ¿ok? Entonces, así se colocan las piezas y es muy sencillo ver que las torres van en los extremos junto a los caballos y los alfiles. Ahora, lo que nos hace falta es saber cómo van el rey y la dama. La regla que ustedes deben de recordar es que la dama siempre va en su color. Es como típica mujer, ¿verdad? Le gusta que combine su color con la casilla en la que está. Y si la dama es blanca, va en una casilla blanca. Y si la dama es negra, pues va en una casilla negra y el rey se coloca al lado. Entonces, si ustedes recuerdan esta regla de que la dama va siempre en su color, combina con su color, pues no tendrán pierde. Y siempre las damas van en el color de la pieza que llevan. Otra cosa que es bastante interesante en ajedrez es que siempre hablamos de piezas blancas y piezas negras. Siempre hablamos de casillas blancas y casillas negras. Ustedes ven que ahora yo tengo el tablero café. Pero bueno, siempre son claras y oscuras. No siempre van a ser propiamente negras ni propiamente blancas. De hecho, a veces, cuando son muy blancas y muy negras, pues llegan a lastimar la vista, ¿no? Y el tablero también llega a deslumbrar. Entonces, se utilizan tableros cafés, verdes, azules. Ajá. Pero nosotros... ¿Sí, Alicia? Rosas, ¿no? Rosas. Hay ajedrezes para niños súper bonitos, ¿no? Rosas, amarillos, azules. Yo tengo un ajedrez transparente, ¿no? Que es mi favorito. No, el tablero es transparente también, ¿no? Entonces, bueno, ya es cuestión de gustos. O sea, hay ajedrezes de fantasía, bla, bla, bla. Pero entonces, sí, como dice Alicia, ajedrezes rosas, rojos, etcétera. Y ahí, pues bueno, las piezas más claras serán las blancas y las piezas más oscuras serán las negras. Entonces, bueno, pues hoy ya aprendieron cómo se colocan las piezas de ajedrez, por lo menos, y cómo se colocan los peones, ¿sí? Cada bando tiene ocho peones, dos torres, dos caballos, dos alfiles, un rey y una dama. Y pues este es todo nuestro ejército que va a servir para matar al rey contrario. Entonces, pues bueno, una vez que colocan perfectamente bien el tablero y una vez que colocan perfectamente bien sus piezas, inicia la partida de ajedrez, siempre empiezan primero las blancas y después las negras. Y es una jugada del blanco y una jugada del negro. No se puede pasar en ajedrez, como en dominó o en otras, forzosamente le toca a uno y a otro. Y ahora vamos a explicar cómo se mueven las piezas. Voy a compartirles unos diagramas para que vean cómo se mueve cada pieza. Espero que se vea muy bien. Alicia me dirá si se está viendo o no se ve. Y bueno, yo espero que después de esta clase hay una cantidad impresionante de programas de ajedrez en el celular, en las computadoras. Pueden jugar contra la máquina, pueden jugar contra otras personas. Cada quien lo escoge. Quisiera que me dijeras, Alicia, si se ve bien la pantalla. Sí, ya se ve bien. Bueno, se ve perfecto. Aquí tenemos al rey. Ajá. Este diagramita y esta figura es la del rey. El rey, ¿cómo se mueve? Como les decía, cada pieza en ajedrez tiene un movimiento diferente. Algunas se mueven mucho y otras se mueven poco. El rey se mueve una casilla a donde él quiera. Vean que aquí los puntitos nos están señalando a dónde se puede mover este rey. Puede moverse aquí, acá, acá, a donde quiera, pero solamente una casilla. Si está en una casilla céntrica, pues tendrá ocho lugares para moverse. Si está en una orilla, pues no puede salir, ¿verdad? Entonces aquí tiene cinco lugares para moverse. Si estuviera en una esquina, podría moverse a cualquiera de estas tres. Entonces, por acá vamos a ver otro diagrama con el rey para que quede más claro. Vean cómo aquí el rey se puede mover a cualquiera de las casillas que están iluminadas o a cualquiera de las que están señaladas con la flechita. Entonces, no olviden que el rey se mueve una casilla a donde él quiera. Ahora vamos con otra pieza que es la torre. La torre se mueve en vertical y en horizontal las casillas que quiera. Se podría mover aquí, donde está un solo cuadro adelante, o aquí, o aquí, o aquí, o acá. Se podría mover para atrás, aquí o acá, a cualquiera de estas o a cualquiera de estas. Si estuviera aquí en esta esquina, la torre se puede mover a todas estas y a todas estas. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es que la torre se mueve las casillas que quiera, pero en vertical y en horizontal. Aquí les voy a poner otra imagen de una torre para que quede claro. Aquí está la torre vertical y horizontal. Podría llegar a cualquiera de estas. La siguiente pieza que vamos a ver va a ser el alfil. Aquí tenemos al alfil y como pueden ver con la imagen, el alfil se mueve en diagonal. ¿Cuántas casillas? Las que él quiera también, pero forzosamente en diagonal. Vean que el alfil tiene una característica muy particular. Si está en una casilla blanca, solo podrá moverse por casillas blancas. Nunca podrá brincar a una negra puesto que se mueve por las diagonales, ¿verdad? A diferencia de la torre que puede abarcar blancas y negras. Les pongo otro ejemplo de alfil que tenemos por... Esta es la dama, un caballo. Aquí está el alfil. Vean cómo el alfil que está en una casilla negra se puede mover por las fleches amarillas que van por todas las negras. Y el alfil que está en una blanca por todas las diagonales, ajá, de las blancas. Entonces, vamos haciendo un recuento. El rey, una casilla a donde quiera, pero una. La torre, verticales y horizontales las casillas que quiera, ajá, pero solo verticales y horizontales. Y el alfil por las diagonales las casillas que quiera y no pueden cambiar de color. Ahora vamos con una figura bastante poderosa que es la dama. Recuerden, no se dice reina, se dice dama. En inglés sí se dice queen. ¿Por qué? Porque queen se escribe con Q y king se escribe con K. Entonces, pues bueno, ahí no hay problema en llamarle reina y rey. Pero aquí en castellano o español es la dama. ¿Cómo se mueve la dama? Vean este diagrama. Tiene mucho más movilidad que la torre y el alfil. Se mueve como ambas, en vertical y horizontal, las casillas que quiera, y en diagonales, las casillas que quiera. Vean cómo tiene el movimiento de la torre y del alfil al mismo tiempo. Esta es la pieza más poderosa del tablero de ajedrez. ¿Por qué? Porque vean que es la metralleta de la que yo les hablaba. Ajá, mucho más dispara para todos lados, ¿verdad? Ataca todo el territorio y eso es lo que le da muchísimo poder a la dama. Sin embargo, el rey que solo se mueve una casilla a donde él quiera, el rey es la pieza más valiosa. Entonces, no es lo mismo ser la más poderosa que la más valiosa. La dama tiene más poder de acción, pero ustedes pueden perder tranquilamente la dama en una partida de ajedrez y ganar la partida. Mientras que si pierden el rey, pues ya no hay nada que hacer. Entonces, por aquí les voy a buscar a la dama, el peón, el caballo. Y aquí está la dama, ¿verdad? Vean cómo se mueve en vertical y en horizontal como la torre y cómo se mueve en diagonales como el alfil. Entonces, tiene un poder muy, muy fuerte. Entonces, ya saben, rey, dama, torre y alfil. Ya nos faltan solamente caballo y peón. Vamos ahora con el caballo. El caballo es la única pieza en ajedrez que da vueltas. ¿Qué significa eso? Las piezas que hemos visto hasta el momento se mueven en línea recta, diagonales, horizontales, verticales. Pero el caballo, véanlo cómo está en este diagrama, y puede llegar a donde están los puntitos negros. Vean que el caballo se mueve una, dos, y vuelta para la izquierda. Aquí puede llegar el caballo. O uno, dos, y vuelta para la derecha. Se dice que el caballo se mueve en forma de L mayúscula. Para un lado o para el otro. El caballo se mueve recto hacia su derecha, uno, dos, y puede subir arriba, o uno, dos, y baja. Puede moverse hacia abajo, uno, dos, y vuelta a la derecha, o uno, dos, y vuelta a la izquierda. Y puede irse recto a la izquierda, uno, dos, y vuelta para arriba, y uno, dos, y vuelta para abajo. Entonces, este caballo, desde esta posición, puede irse a cualquiera de estas casillas que están marcadas. Esa es su posibilidad de acción. Y el caballo va a ser la única pieza que puede brincar. ¿Qué significa eso? Veamos este alfil negro. Aunque esté marcada esta casilla, no hay ninguna pieza. El alfil se mueve por diagonales, pero no puede brincar a su propio peón. Entonces, no puede salir hacia esta diagonal. El caballo, uno, dos, y vuelta, podría llegar a donde está un punto. Uno, dos, y vuelta, podría llegar aquí. Y uno, dos, y vuelta, y podría llegar acá. Con fines didácticos, decimos uno, dos, y vuelta. Pero, en realidad, el caballo llega directamente a donde está el peón. ¿Sí? Perdón, el punto. Entonces, los caballos pueden brincar propias piezas, pueden brincar piezas contrarias, porque, en realidad, llegan a las casillas donde se señala con los puntos negros. Les pongo un diagrama más para que el caballo quede clarísimo. Ahora están marcadas con amarillo las casillas a las que puede llegar el caballo. Entonces, uno, dos, y vuelta a un lado, al otro, por acá, para abajo, por acá, para abajo, por acá, para abajo. Entonces, bueno, es cuestión de que ustedes se familiaricen con el movimiento del caballo. Y recuerden, es el único que puede brincar piezas. Todas las demás piezas en ajedrez necesitan huecos para moverse, porque si les obstruye una pieza propia, no la pueden brincar. Y si es una pieza contraria, o la capturamos, ¿verdad? O simplemente no podemos traspasarla. Y nos queda ya la última. Y como ven, pues ya saben, ya aprendieron en esta clase cómo se mueven todas las piezas de ajedrez. Nos falta el peón. El peón, fíjense que cuando esté en su casilla inicial, me voy a ir a esta posición. Ajá. Recuerdan que acomodamos todos los peones en esta fila, ¿verdad? Cuando están en su casilla inicial, se pueden mover una o dos casillas, como ustedes quieran. Si quieren moverlo uno está perfecto, y si quieren moverlo dos también. Cada peón, en su primer movimiento, puede elegir, cada uno, ajá, una o dos. Si nunca se han movido, ustedes deciden cuántos. Una vez que el peón sale, este peón, vean que está ya avanzado, no está en la casilla inicial, ya solamente pueden avanzar de uno en uno. Entonces, el peón tiene esa característica. Característica, cuando nunca se ha movido, puede una o dos. Una vez que se movió, solo avanza de uno en uno. Y otra característica fundamental del peón, es que todas las piezas, como se mueven, comen. ¿Qué significa esto? Si dijimos que el rey se puede mover una casilla donde quiera, si aquí le pongo una torre blanca, se la puede comer, ¿verdad? Como se mueven, comen. Pero el peón se mueve para adelante y come en diagonal. Esa es la única pieza que se mueve de una forma y come de otra. Entonces, cuando dos peones chocan, como aquí, están frente a frente, y se mueven para adelante, dijimos que el peón no come de frente. Así se mueve, pero comen en diagonal. Entonces, estos peones no se pueden capturar o comer mutuamente, porque comen en diagonal. Si aquí pusiéramos un peón negro, ahora sí nos lo comeríamos, o acá. Pero en este caso, no es posible. Entonces, ¿qué recordamos del peón? Cuando está en su casilla original, una o dos, una vez que ya salió de una en una, siempre para adelante, se mueven de una forma, comen de otra, no pueden brincar piezas, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Solo los caballos. Y tiene otra característica importante. Nunca regresan. Son las únicas piezas que no regresan jamás. Todas las piezas que les expliqué el día de hoy, van y vienen para adelante, para atrás, para donde quieran. Pero el peón es una pieza que una vez que sale, jamás puede ir para atrás. Entonces, haciendo una recapitulación de todo lo visto, puedo decirles que los únicos que brincan son los caballos, los únicos que se mueven de una forma y comen de otra son los peones, y los únicos que no regresan también son los peones. Entonces, aquí tenemos ya la recapitulación de todas las piezas. Alfiles en diagonal, las que quieran. Torres vertical y horizontal, las que quieran. La dama, vertical, horizontal, diagonal, las que quieran. Y el rey, una casilla, solo una, a donde quiera. El caballo, en forma de L mayúscula, uno, dos y vuelta. Dos rectas y una vuelta para donde quiera. ¿Verdad? Y, bueno, ya tenemos el movimiento de todas las piezas. ¿Cómo se coloca el tablero? Pues ya vieron ustedes que cuadro blanco está abajo a la derecha. Torres, caballos, alfiles. Entonces, rey y dama aprendieron que es dama, la dama en su color. Ajá. Y solo me resta decirles el tema central de la partida. Les voy a enseñar un jaque y un jaque mate. Déjenme venirme aquí. Y ahora, fíjense que les voy a poner aquí un rey. Les voy a poner acá otro rey. Supongamos que está aquí este reyecito con su torre, ¿verdad? Y, por aquí les voy a poner esta dama. Les voy a poner aquí una torre. Aquí un caballo. Ajá, perdón. Este caballo no, era blanco. Y esta torre va a ser blanca. Supongamos esta posición. Aquí está. Vean bien esta posición. Y yo les dije que una partida consiste en darle jaque al rey contrario. Voy a mover esta aquí porque siempre juegan primero las blancas. Entonces, ahora yo doy este jaque. ¿Qué es un jaque? Un jaque es cuando una pieza enemiga ataca a nuestro rey. Hay quien dice, ay, le dieron jaque a la dama o le dieron jaque a la torre. No. También es importante decir que jaque solo se le puede dar al rey, ¿ok? Y un jaque es cuando alguien ataca al rey. Aquí está dama negra que se mueve vertical, horizontal y diagonal. Vean que al atacar al rey le está dando un jaque. Hay tres formas de quitar un jaque. Uno es mover al rey. Si el rey se mueve aquí, sigue bajo el ataque de la dama. Si el rey se mueve acá, la dama también se mueve en diagonal. Pero si el rey se mueve aquí, vean que se ha quitado el ataque. Y esa es una manera de quitar el jaque. Otra forma de quitar este jaque es tapando. ¿Podemos poner una pieza blanca aquí, en esta casilla, para que proteja al rey? Sí. Y el caballo, dijimos que se movía uno, dos y vuelta. Tenemos aquí el caballo y ya nos quitamos este jaque, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si, regreso un segundo aquí, para que este caballo lo saco del tablero y aceptar? Aquí, ya no hay caballo. ¿Alguna pieza blanca se puede poner aquí para taparnos? No. Y una forma era mover, ya lo dijimos, me regreso. Otra era tapar, aquí no me puedo tapar. Y la tercera es comer a la pieza que da jaque, ¿sí? Esta torre se puede comer a la dama, se mueve en horizontal la torre, las casillas que quiera, definitivamente sí. Y se la comió. Vamos a un último diagrama para quitar esta torre. Poner la dama, bueno, la torre blanca la voy a poner aquí y la dama negra la voy a poner acá. Aquí le ponemos ok. Ok, yo di este jaque, ¿verdad? Yo estaba por acá y le doy jaque. ¿Se puede mover el rey? No, porque si se mueve a una de estas dos, está atacada por la dama. ¿Se puede tapar? ¿Alguna pieza blanca puede ir a esta casilla? No, porque la torre no se mueve en diagonal, es en vertical y en horizontal. Entonces no podría venirse aquí. ¿Y se puede mover el rey? No, porque no se puede ir a un lugar donde ninguna pieza negra lo ataque. Y esta jugada es un jaque mate. Entonces, cuando ustedes atacan a un rey, y si ese rey, eso significa estar en jaque. Cuando nos movemos, nos quitamos el jaque, nos tapamos, es otra forma, y comer a la pieza o capturar a la pieza que da jaque. Entonces, no hay que espantarse cuando a uno le dan un jaque, ¿verdad? Hay mucha gente, muchos principiantes, que les encanta dar jaques y dicen, eh, ya di un jaque. El otro si se lo quita tranquilamente, no pasa nada, ¿no? ¿Cuáles son las tres formas de quitar un jaque? Mover, tapar o comer, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando no puedo mover, no puedo tapar y no puedo comer? La partida termina en ese momento. Dijimos que el rey era la pieza más valiosa. Si a su rey le dan un jaque que no se pueden quitar, es un jaque mate. Y ahí se termina la partida. Entonces, con esto terminamos nuestra primer clase de principiantes. Vayan a cualquier plataforma a jugar una partidita de ajedrez. La que yo recomiendo es Liches, porque de hecho hay una pestaña que dice Aprende, y pueden practicar todas las piezas, jaque mate en uno. Hay muchas cosas para aprender ahí, y bueno, es totalmente gratuita. Entonces, la que yo recomiendo es Liches. Liches, es buenísima. Traten de ingresar. Faltan tres movimientos especiales, que pues no los vamos a saturar, ¿verdad? Es mejor que retengan el movimiento de cada una de las piezas, el jaque y el jaque mate, ¿no? Que sepan cómo acomodar el tablero, y vean cómo, pues ya, en una lección, ya saben casi todo. Falta otra lección para tres movimientos especiales, que no queremos ahora confundirlos. El próximo miércoles los esperamos aquí, con la próxima clase de principiantes. Y bueno, con esto pasamos al siguiente nivel. Para todos aquellos que nos están acompañando, y que quieren ver algo ya un poquito más complicado, Alicia será la encargada de dar la clase de medio juego. Adelante, Alicia. Ok. Muchas gracias. Bueno, sí, es un tema clásico el que vamos a ver hoy. Es un tema que ya seguramente muchos conocen, y es el doblete. El doblete significa que una pieza ataca a dos a la vez, y cualquier pieza puede hacer doblete. Entonces, el caballo, el rey, el alfil, todas las piezas, absolutamente todas las piezas. Y bueno, si ustedes ya tienen un nivel que no sea básico, seguramente ya lo conocen. Y muy importante, los temas tácticos siempre van de la mano con la estrategia. Cuando nosotros tenemos una buena posición, es muy probable que, y el neutro no, es muy probable que surjan los temas tácticos. Entonces, también es importante decir que no tenemos que atacar dobletes simplemente por atacarlos, simplemente por si caen. Eso no es correcto, pero sin embargo sí es correcto atacar dobletes cuando obtenemos una ventaja, o si es parte de nuestro plan estratégico. No debemos desacomodar el caballo o cualquier pieza, que normalmente es el caballo que hace dobletes, simplemente por amenazar un doblete. Tiene que haber detrás un plan. Bien, ya compartí la posición, no sé si ya está en pantalla. Se ve nada más la posición, pero si quieres puedes comenzar. ¿Se ve tablero completo? Ahora, la aplicación que estamos usando para explicar las clases se llama ChetBase. Este es un programa especializado en ajedrez, y la verdad no vale la pena comprarlo, a menos que sean ajedrez ya de un alto nivel. Como les comento, Lichias es una mejor plataforma para aprender y para todo. Y ChetBase, bueno, es un programa que es especializado en ajedrez y tiene muchísimas funciones. Ahora, ya que ven el tablero en grandote, vamos a analizar un poquito la posición. En la posición está un poco mejor las blancas. Existe una razón muy particular para esto, que es que hay una pieza suelta. Decimos que hay una pieza suelta cuando hay una pieza que no está bien protegida. ¿Me podrían escribir en los comentarios cuál es la pieza suelta que tienen las negras? Fíjate que se ve todo el análisis. Se ve el tablero con todo el análisis. Entonces, si pudieras poner el puro tablero. Lo dejaré compartir y luego otra vez. A ver, voy a intentar compartirlo otra vez. Ajá. Y que se vea el tablero más grande, ¿no? Porque se veía todo el análisis. Y que se vea el tablero más grande, ¿no? Perfectísimo. Ahí está ya. Ah, bueno. Entonces, la pieza que está suelta es el caballo. Eso nos permite que surjan temas tácticos. En este caso, también hay otra pieza suelta que no me la han mencionado. ¿Quieres que el público te diga qué pieza está suelta? Sí, pero creo que voy un poco atrasada en la transmisión. Así que, bueno, vamos a continuar porque si no, no nos va a dar tiempo. Sí. Ya hay quien contestó. Si quieres, yo checo el chat para que tú nada más estés explicando la partida. No te distraigas con el teléfono. Nos dicen que B4. Aquí, pues. B4. Ajá. B4. Esas son las dos piezas que está suelta. En caso de que este caballo desapareciera, simplemente nos comeríamos a ese caballo. Pero, obviamente, está aquí. Por lo tanto, como les digo, surge un tema táctico. Que es dama de 8 jaque. Está haciendo un doblete, precisamente. Pero el rey se puede mover y proteger al mismo tiempo ese caballo. La jugada de rey G8. Seguido de dama por F6. Rey por F6. Y caballo por E4. Muy importante caballo por E4. Ya queda doblete y recuperamos a la dama. La ganancia de este doblete es un peón. Y en un final, lo cual es una ventaja ganadora. Simplemente se necesita un poco de técnica. Y, bueno, les paso la partida rápida. Esta es una partida de E1. Entonces, se las paso rápido la partida. En realidad, solamente se ganó con técnica. Pero, como su posición estaba mejor, surgió el tema táctico del doblete. Y aquí las negras se rinden, ya que no hay jugada buena para las negras, ¿no? Si el rey se va a B1, simplemente rey B4. Si se va a el rey A1, la misma. Si se va, por ejemplo, a 3, rey C2. Y ya está. Entonces, continuamos con la siguiente partida. Ahí está. Ya se ve el tablero, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Bien. Aquí la misma situación. Vamos a analizar un poquito en la posición. Las piezas que están sueltas. Y las que no. Y, por ejemplo, aquí vemos que... Los que ya saben un poquito de ajedrez. Las negras ya están enrocadas. Están bien colocadas sus piezas. Y aunque le falta desarrollar estas piezas... Bueno, a las blancas también le falta desarrollar varias piezas. ¿Tienes una posición solo con peones? ¿Cómo? ¿Tienes una posición con peones, no? Eh, no. Ah, ok. No sé si ya se ve. Es que te digo que vamos a atrasar. Pues yo veo al rey... Los reyes con los peones. No sé si el público nos pueda decir. Ustedes también, ¿y qué ven en la pantalla? A ver, ayúdenos. ¿Están viendo a los reyes con los peones o están viendo más piezas? ¿Por qué en este momento estoy compartiendo una posición que tiene más piezas? Se quedó el tablero en la partida anterior. Se ve la partida anterior, dicen. A ver, entonces... ¿Qué intentaremos? ¿Dejar de compartir la pantalla y volver a compartir? Ajá, yo creo que sí. Sí, la mayoría de las personas dicen que se ven reyes con peones. Pues es lo que veo yo. Y parece que el público dice lo mismo. Reyes con peones. Por eso cuando decías que estaba toda la posición. Yo explicando y nadie sabe nada. El final de reyes y peones. Por eso me extrañó que dijiste que... Que estaban desarrolladas las piezas. Ajá. A ver, otro nuevo intento. Ahora sí, ya está una posición. Perfecto. Listo. ¿Listo se ve? Sí. Bien. Entonces, bueno, una disculpa por la... Pues no sé qué sea. A lo mejor es del internet, no lo sé. O es de la aplicación. Bueno. Estaba explicando justamente que los temas tácticos surgen a partir de que hay piezas más colocadas, piezas colgando, piezas sueltas y que no están bien desarrollados. Entonces, en esta posición podemos ver que las negras les faltan dos piezas por desarrollarse. Mientras que a las blancas les falta enrocarse y las mismas piezas que le faltan a las negras. Además, hay piezas sueltas. En este caso es el caballo de C3, la pieza que está suelta. Está protegida por la dama, pero la dama no es una buena herramienta para proteger a las piezas mayores. Es una pieza que es mucho más de ataque. Ahora, después de todo esto, podemos explicar que, supongamos por un segundo, que desaparece el caballo de C3. Si desapareciera el caballo de C3, existe el tema táctico que es alfil por F2, rey por F2, caballo 4, nos llevamos a la dama. Pero, claro, nuestro caballo está ahí. Y además, si la dama estuviera en C3, también sería doblete con el caballo en E4. Por lo tanto, la jugada es alfil por F2. Muy importante el orden. Primero es alfil por F2, rey por F2, dama por C3, dama por C3 y caballo 4 aquí. El rey se ve 3, caballo por C3, el rey se acabó en 3. Y, bueno, defendemos nuestro caballo y lo quitamos. Esto da como resultado que tener un peón de más. Bien, continuamos con la siguiente partida. ¿Me avisas si se ve, por favor, Astrid? Sí. Si te sales y vuelves a entrar, cada que pones una posición, va a ser mucho mejor, sí. Sí, porque ya vimos que no. Ok. Ok. Listo, ya puse la siguiente posición. Ok. ¿Sí se ve? Sí. Está perfecto. Ok. En este caso, también el tema técnico surge de las blancas y analicemos un poquito la posición. Veamos cómo las piezas blancas están bien desarrolladas y bien coordinadas. Si nosotros le ponemos justamente las líneas que atacan las piezas blancas, vemos que se entrelazan entre sí. Y además, como ya decía Caballo Street, el objetivo del juego es matar a un rey. Entonces, todas las piezas blancas están coordinadas hacia un mismo sector, que en este caso es el sector del franco de rey. La jugada que probablemente nos gustaría hacer aquí es Caballo H6 jaque, pero en realidad no obtenemos nada, ya que el rey se puede mover a H7 y no hay jugada concreta con la cual continuar. Bueno, pero aquí nos tenemos que tener un momento al ver que nosotros estamos bien desarrollados y las negras no, no están bien desarrollados. Y esto es un tema un poquito más complejo, pero surgen las combinaciones también, que es cuando sacrificamos una pieza a cambio de tanque mate, a cambio de una pieza mayor, etc. Aquí esta partida es una combinación. La jugada, se las preguntaría, pero como vamos muy atrasada en el live, mejor la voy a explicar. Tenemos que acomodar a esa dama de tal forma que le podemos dar un doblete, o amenazarla a doblete. Con la jugada que ya hicimos, Caballo H6, digo Caballo H5, Rey H7 única y Caballo H6. También, ¿qué es el tema de la atracción? Se aplica en este momento, con Torre H8. Torre H8, ¿qué pasa si la dama nos captura? Porque parece que en apariencia estamos regalando esa torre. Si esa dama nos captura, volvemos al tema táctico del doblete y hacemos Caballo H5 jaque, Rey H6, Rey H7, perdón, única y Caballo H6 dando doblete. Y no solamente dando doblete y ganando la dama, sino que es una posición, pues verdaderamente aplastante. Entonces, regresamos a la posición aquí. Ya que vimos lo que pasa si esa dama captura esta torre, bueno, pues la dama no va a capturar esta torre, porque claramente si está habiendo las consecuencias, no lo va a hacer. La jugada que hace es Dama H5. Intentando sostener la posición. Y bueno, nosotros tenemos la ventaja aquí de ataque, por eso no debemos cambiar nuestras piezas y debemos seguir manteniendo la presión. La jugada es Dama E3, justo colocándonos en esa columna abierta que está dominando completamente la torre. En realidad, aquí no hay muchas jugadas que aporten a defender ese Rey. Por lo cual, las negras hacen H5. Seguido de Dama E5 jaque y las negras se rinden. Ya que no hay jugada para proteger a ese Rey. Si el Rey se mueve para acá, bueno, nos capturamos justamente la torre. Y si se mueve para allá, para H7, simplemente le damos jaque. Y esta es una posición ganadora. Para los que ya saben un poquito de ajedrez, bueno, seguramente será muy claro. Y continuamos con la última posición. Dejo de compartir pantalla por un momento para seguir con la última posición, que de hecho es la posición con un remate más bonito, que es la que más me gustó. Listo. Bien. Igual vamos a analizar un poquito la posición. Parece, no parece, de hecho esta Dama de acá está suelta. Como ya dijimos, una vida suelta es aquella que no está protegida. Y en apariencia las blancas están bien colocadas, puesto que están atacando a nuestro Rey. Y ya mencionamos, bueno, que eso es muy importante, que el objetivo del juego es matar a Rey. Entonces parece que las blancas están bien. El detalle aquí es justamente esta Dama que está suelta. Y además, que esas torres de acá están bien colocadas, al igual que este caballo y la Dama. Por lo tanto, surgen los demás tácticos. Aquí sería fácil confundirse con simplemente, bueno, la jugada es Dama por F1, Rey por F1. Con simplemente caballo de dos jaque. Rey G1, Rey H1, caballo F1. Rey G1, caballo 3, o G3, es exactamente lo mismo. Y vamos a ganar esa Dama con ventaja de una torre. Es muy importante el jaque de la torre, porque si no lo da, veamos qué pasa. Recupera a la torre. Y en este caso no quedaríamos con cierta ventaja. Entonces es muy importante ese jaque. Simplemente capturaría. Y nosotros la Dama. Pero la diferencia en esta variante y la anterior es la torre, que es una diferencia gigante. Es una variante mucho más larga la otra, pero la ventaja también es mucho mayor. Entonces. Pues estos son los cuatro ejemplos que traigo para ustedes. Están basados en el libro de Roberto Grau. El Tratado General de la G3-2, que es un libro muy recomendado desde el 1 y los cuatro tomos o tres que son. Y bueno, no sé si tengan dudas o algo más. Sería interesante que pasaras un poquito más despacio otra vez, cómo fue que ganaron, porque estuvo demasiado bonito. Con esto ya vamos concluyendo. Dama por F1. Sacrifican la Dama por una torre. Ajá. Es exactamente una convicción. No sacrifican, pero no luego lo recuperan. Ajá. Y la jugada muy importante aquí es torre de uno. Hack. ¿Cuántas opciones tiene? Caballo de dos. Ah, perdón, caballo de dos. Me estoy confundiendo yo también. Caballo de dos, jaque. Para que Rey se vaya al otro lado. Única jugada, ¿verdad? Ajá. Rey G1, única. Torre E1, jaque. Ajá. Rey H2. Ajá. Caballo F1. Jaque obligándolo a venir a la primera fila. Sí. Y descubrirlo. Y aquí ya rematamos con caballo E3 o caballo G3. Que recupera su dama. Y recuperamos nuestra dama. Pero ya con la. Con la torre del mar, ¿no? Entonces ahí ya. Gana la partida del negro. Pues excelente, Alicia. Si quieres ya dejar de compartir pantalla. Sí. Pues muchísimas gracias, Alicia Alarcón. Seleccionada de la UNAM. Miembro del equipo representativo. Hoy nos expuso el tema del ataque doble. Estudiante de pedagogía. De la Superfacultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Filosofía. Ajá. Este. Y bueno. Esperamos que les haya gustado mucho esta transmisión. La primera. Así vamos a estar durante esta contingencia. Los miércoles con lecciones de ajedrez. A las seis de la tarde vamos a dar a principiantes. Y a las seis y media temas de intermedios. En el chat nos están preguntando que por qué no damos aperturas. Que por qué no damos finales. Bueno. Va a haber cuatro clases de intermedios. Como decía al inicio. Con aperturas. Va a haber cuatro clases con finales. Y va a haber cuatro clases con intermedios. Perdón. Con medio juego. Y todo esto para intermedios. Los miércoles a las seis y media. Entonces bueno. Bueno la próxima semana va a estar otra seleccionada de la UNAM. ¿Verdad? Compañera de Alicia. Ella es de la Facultad de Economía. Puro recomendado. Pudo ser mucho. Puro recomendado. Va a ser Karen Hurtado. Después nos acompañarán los entrenadores. Gabriel Germán. Fidel Machado. ¿Verdad? Entonces bueno. Va a estar bastante dinámico. Y bonito. Veremos otros temas de principiantes. Para que estén con nosotros. Después de esta semana que estén practicando. La recomendación de Alicia. Ya la puse en el chat. Liches. Me preguntaban que cómo se escribe. Ya lo escribí. Para que todos ustedes practiquen. Y los domingos. Recuerden que vamos a seguir. Con el análisis de partidas emblemáticas. Y con problemas. Entonces los esperamos este domingo. A las seis de la tarde. Una tardecita de domingo con ajedrez. Y pues no sé si quieras decir algo más Alicia. No. Nada más. Solamente recalcar eso. Que en niches. Investiquen un poco. Púchale a todo. Hay muchas pestañas para aprender. No solamente para jugar. Exacto. Con todas estas aplicaciones. Pues es interesante. Pues que estemos ahí investigando. No es la única. Hay muchísimas aplicaciones. ¿Sí? Ya les enseñaremos en principiantes. El uso del reloj. Por ejemplo. En ajedrez. En algo antes. Pues complicado. ¿No? Tenías que tener tu propio reloj. Ahora ya hay una aplicación. ¿Verdad? Hay muchas aplicaciones. Para que el celular funcione. Como un reloj de ajedrez. Entonces bueno. Aquí les estaré. La ventaja de los principiantes. Sí Alicia. La ventaja de los principiantes. Es que la plataforma. No las va a dejar jugar. Juegos ilegales. Jueguen así. No van a ser ilegal. Entonces cada que. Cuando vean que no pueden seguir adelante. Es porque algo mal están haciendo. Están haciendo la jugada. Están moviendo al caballo. Como al fil. Eso es la recomendación para principiantes. Jueguen. Ok. Pues bueno. Esperamos que les haya gustado mucho. Los esperamos el próximo miércoles. Aquí a las seis. Para las clases. Y los domingos. Igual a las seis. Para las partidas. Y los problemas. Hasta pronto. Chao. Si aún no escuchan. Mando saludos. Todos los que me piden saludos. Besos. Mándales besos. A todos. Sí, sí se escuchó. Yo estoy viendo acá en la pantalla. Yo no sé si se escucha. Porque va súper atrasada. Y me encuentran como vainilla perigüincle. Por si me gustan agregar. Ah, es que parece que falta un minuto. Se me hace que nos vean a cortar a las siete en punto. Se me hace que seguimos hablando y todo lo escuchan. Esos son todos los chistes que me dijiste. Que creíamos fuera del aire, ¿no? Seguimos. Hasta las diez o las siete. ¿Hasta las siete? Sí, o sea, ya no sabía qué explicar o qué no. Porque iba muy atrás las transmisiones. Bueno, creo que si nos salimos nosotras. Porque no nos salimos. Ah, nos tenemos que salir, Alicia. Ok. Adiós. Bye. 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 Bye.